muy buenos días buenos días nuevamente muchas gracias a todos los buenos amigos a que se vayan a conectar con nosotros en esta hora de la mañana ya que pues ya estamos en la casa de familia gonzález estamos visitando a la familia al señor dueño de la casa don carmelino gonzález tomás ya que una de las personas que se encuentra mal estado de salud ya que gracias a los buenos que estamos visitando en esta casa de hogar muchas gracias a todos ustedes a quienes siempre apoyaron en la voz de ustedes con la ayuda de ustedes estamos aquí ya para demostrarnos que nosotros estamos llevando la transmisión gracias a ustedes también que siempre están al pendiente con nosotros a través de nuestra plataforma producciones ambrosio muchas gracias a todos ustedes mis estimados amigos ya que de esta manera queremos llevar nuestra transmisión ya que con el apoyo de ustedes y muchas gracias de verdad queremos agradecer a nombre de los líderes de sacpichán quiere agradecer con todos ustedes muchas gracias de verdad y son cosas que queremos agradecer muchas gracias a todos ustedes ya que pues son cosas que agradece de parte de la familia entonces vamos a tener la oportunidad de ingresarnos ya que aquí tenemos a nuestro hermano gustavo gustavo ambrosio a ver gustavo puedes platicar a dónde en qué casa estamos aquí ya que usted es el en nuestro que nos encamina a ver que nos puede explicar un poquito a nuestros seguidores antes de ingresar a ver el señor que está afectado de salud a ver coméntanos un poco de dónde estamos en qué lugar estamos por favor sí buenos días amigos y que nos están viendo o que de repente al rato nos va a ver este transmisión de diferentes partes del mundo más que todo que nos van a ver nosotros ya venimos aquí en la casa de nuestro hermano carmelino gonzález tomás bueno está ubicado aquí en caserío nueva victoria entre ya el caserío plan saczal verdad entonces nosotros venimos es uno de nuestro hermano siempre ha tenido problemas de salud desde hace mucho y cabalmente creo que ya se encuentra ya en cama y no tiene posibilidad de de salirse entonces posiblemente nosotros vamos a entrar tratar de platicar a ver si puede aún platicar pues con nosotros para que ustedes se den cuenta nosotros pasamos aquí en el primero verdad la primera visita parada que hicimos es aquí por lo mismo después nos iría nos con nuestro familia de don marcos con don marcos gonzález pero es después de este entonces eso son las informaciones creo que saludos a los que nos están viendo en marieta especialmente es donde se vino más la ayuda y a todos los que se encuentran en cincinnati ohio verdad a la comunidad de sacchichán todos son de la comunidad sacchichán ya que aquí está presente el señor alcalde comunitario y representantes de cocodes como también este los hermanos dirigentes de la congregación getsemaní del caserío sacchichán también ellos hicieron lo posible de recaudar una pequeña un granito de arena verdad en la congregación con toda la membresía entonces muchas gracias de repente hay alguien más tiene palabra o una vez vamos a entrar adentro gracias don gustavo vamos a ingresar los autoridades van a ingresar en la casa de habitación del señor carmelino para visitar ya que ellos trae unas intenciones para darle agradecimiento a dios ya que él está en malas de enfermedad de parte de la comunidad sacchichán de la congregación y todos los vecinos los habitantes de la comunidad que se encuentran en los estados unidos especialmente hermanos es verdad la familia ambrosio más que todo y por eso y por eso es la razón de que aquí el señor alcalde comunitario y el representante de cocodes también nos acompaña para dejarle esta ayuda yo sé que no podemos quitar la enfermedad si pudiéramos quitar lo harían pero solo dios es el dueño de la vida y tiene su voluntad en contigo y paciencia sólo queremos animar la verdad más que todo a que tenga fe en dios entonces este yo quiero darle la entrega de una donación de mil 1100 este hermano este y de repente te sirve para para comprar medicina para apoyar en algo verdad más que todo más que paciencia son mis únicas participaciones ya ya y con la enfermedad al mismo tiempo pues personalmente lo modesto ambrosio vázquez que también él está enfermo este mandó 50 quetzales para usted creo que él y su hermano olegario lo trae eso este bueno él quería venir aquí pero lastimosamente también está enfermo entonces paciencia y son mis únicas participaciones y hay alguien que tiene participación de repente una oración con ustedes o con el señor alcalde comunitario palabras de animación y muchas gracias desde el primer lugar pues tenéis la verdad pues tenéis la corrupción y hermano yo doy la bienvenida bienvenida chante hermano bienvenidos jóvenes No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 así se llama ya en estados unidos entonces y ahorita ya ya lleve tiempo ya va para 11 años así será entonces ya mi papá ya no ya no puede hablar ya no puede dar más palabras o estar hablando con los vecinos ya no entonces es así pues realmente me saluda a ustedes este los que nos van a ver a través de este vídeo a través de esta transmisión que está haciendo en este en esta mañana son como las 9 horas de la mañana entonces este gracias por este por todo el apoyo muy bien hermanos y amigos que nos han apoyado allá en estados unidos en diferentes lugares pues yo creo que allá es muy diferente que acá pues gracias por apoyar con ese con ese pequeño ese ayudo pues a nosotros dios les bendiga y que les tenga mucho éxito en sus trabajos y igualmente ustedes hermanos de la iglesia de allá abajo la iglesia de Getsemanil gracias también por su apoyo y el hermano pastor que está en nosotros gracias también y aquí estamos nosotros en esta mañana pues no hay cómo agradecer más que solamente dios les va a devolver este este ayude que nos están apoyando en esta en esta mañana son son solamente mis palabras y gracias por el tiempo y dios les bendiga bueno entonces conan dios hermanos conan dios ti también el hermano carmelino es pan ton al mandio desde cuando a su sufrimiento es hasta que ya el familia y lo 하는 que dicen más tiempo y adiós 6 porque la persona más que un miembro de la familia está realizando sufrimiento pero toda la familia sufre, Señor. Bendito Padre, que tengas misericordia de mi hermano Carmelino. Basta ya de sufrimiento. Basta ya de castigo, Señor. Porque es lo mejor, Señor. De acuerdo a que morir es ganancia, Señor. Dios, que te recuperas a tu hermano Carmelino. Bendito Dios, que te levantas a tu hermano Carmelino. Yo sé que el Espíritu te pertenece, Señor. Y el cuerpo merece volver a la tierra, bendito Padre. Señor, que te levantas a tu hermano Carmelino. Pero se obtiene, hermano, que ya cuesta de recuperarse. Ya cuesta de recuperarse, hermano, Dios, que te levantas a tu hermano Carmelino. Luego, hermana María, también, que te levantas a tu hermano Carmelino. No te levantas a tu hermano Carmelino. No te levantas a tu hermano Carmelino. No te levantas a tu hermano Carmelino. Bendito Padre, que tú bendigas ese tiempo, Señor. No te levantas a tu hermano, Dios, pues no te levantas a tu hermano Carmelino. No te levantas, Señor. Yo sé que duermo los controladores y tu hermano Cael, que te levantas a tu hermano Carmelino. Que sortas a tu hermano, Dios, que te levantas a tu así. Este hermano Carmelino. Dijas para tu hermano, Señor de los cielos. Pero nosotros, hermano, que te levantas a tu hermano. Yo sé que Echimakta kangegletona Atchatomo tzake Atchatomo kpolvach Seguramente en lait Tzikintibak mas Es en laitumit hapon Aunque tak sufrimiento Pero aleish Japonez lajo tiempolo señor Hay que terchuk entera familia Hermano Mauricio Que glanza señor Yo sé que inone Encuenten que papá también Que glanza Hermano Mauricio Es chakil familia señor Chakil ketkual Hermano carmelino Hombres y mujeres señor Nietos Yernos señor Y glanza que padre celestial Noeras Y glanza que bendito Dios Especialmente en mi Dios Lugnani ya Makutein hun shkuk Y en man Mamá Hermano carmelino Ya matinjen tshimlal Pero mas sin embargo Lug At al tanto Al pendiente Tzikintibak Hermano carmelino Dios Kiblanza 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 Tzikintibak 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 No importa la cantidad Alcalde comunitario Alcalde comunitario Y los del cocode Y miembros de la congregación Bendito Dios Chonti Padre celestial Matajkane Tiempo queye Tzikintibak Tzikintibak Nos espera La muerte Señor Kiblanza Tzikintibak 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 así es entonces fueron las palabras de ánimo para la familia para el señor que se encuentre mal de salud muchas gracias a la familia Ambrosio con la ayuda de ustedes estamos en este lado ya que transmitiendo en vivo e indirecto a través de plataforma digital producciones Ambrosio nos encontramos vuelvo a decir en la casa de habitación del hermano y amigo Carmelino González Tomás del carcerío Nueva Victoria Concepción Tutuapa para quienes a ver si reconocen este lugar vamos a dar un poquito de de panorama de lugar para que usted reconoce estamos aquí ubicados en la casa de habitación del hermano que se encuentra enfermo don Carmelino González Tomás ya que con ustedes tuvimos la oportunidad de visitar ya que también venimos acompañados de los líderes de Sacrichán y también los líderes también de la iglesia Getsemaní del mismo lugar Sacrichán pues queremos dar agradecimiento a todos ustedes a los buenos amigos quienes quienes ayudaron quienes aportaron su pequeño granito de arena para ayudarle a animar a esta familia muchas gracias a todos ustedes si alguien quiere ayudar aportar pues se pueden comunicarse de esta plataforma digital producciones Ambrosio de Sacrichán muchas gracias a todos ustedes mis estimados amigos a quienes siempre están al pendiente de nuestra plataforma muchas gracias aquí tenemos unos saludos dice Héctor Ambrosio saludos desde Playa del Carmen para la familia Ambrosio en especial a mi hermano Telésforo muchas gracias Héctor Ambrosio aquí andamos con el amigazo Telésforo dice Ambrosio David dice hola que tal hermanos pues aquí nos encontramos en la casa de habitación de Don Carmelino González Tomás muchas gracias para todos ustedes de verdad queremos agradecer infinitamente a los buenos amigos quienes aportaron su granito de arena para apoyar de ánimo a esta familia ya que señor amigo Don Carmelino se encuentra mal de salud pues de esta manera llevamos nuestra transmisión para todos ustedes muchas gracias a los buenos amigos quienes siempre nos están apoyando económicamente para poder ayudar a varias familias vamos a ver tres casas a donde ahorita es nuestra primera visita es nuestra primera visita hoy en día bueno ya ellos los líderes de la comunidad de Sacpichán llevan otros lugares a donde vamos a ir a visitar posteriormente claro que si dice Neymar Lainez de salud desde mi penthouse dice excelente tu buena casa salud excelente dice Neymar Lainez dice dice muy Ambrosio Vázquez excelente mi estimado amigo Moisés Ambrosio Vázquez saludos Correales a ti mi estimado amigo que te encuentras laborando en la Unión Americana saludos Correales dice Dios le bendiga muchas gracias Santos González Vázquez que tal mi estimado amigo saludos Correales para ti saludos producciones Ambrosio excelente trabajo Dios le bendiga muchas gracias pues de esta manera les estamos llevando nuestra transmisión para todos ustedes muchas gracias de verdad a los buenos amigos quienes están apoyando económicamente para esta familia gracias también quiero agradecer a producciones Ambrosio por tomarme la confianza para poderle llevar esta transmisión muchas gracias de verdad y que Dios les ayude en el lugar donde usted se encuentra trabajando saludos Correales para todos muchas gracias Ambrosio dice ah bueno Moisés Ambrosio a David excelente David muchas gracias por siempre estás conectado con nosotros a través de la plataforma digital producciones Ambrosio muchas gracias de verdad queremos agradecer a todos los buenos amigos posteriormente vamos a ir a visitar a ver que nos dice a donde vamos a ir ahorita Don Marcos González están al pendiente vamos a ir a visitar a la familia Marcos González a donde una de las familias intentando cumplir su sueño americano pero lamentable que no se pudo cumplir ahorita vamos a ir a visitar también a la familia gracias a todos ustedes vamos a hacer corte a nuestra transmisión y un momento más vamos a estar en la casa de la habitación de Don Marcos muchas gracias y buen día